Yo nací el 2 de mayo de 1947, me llamo segundo Enrique Arce, Guaricela. Yo nací primero. Cuando él siempre me discute, me refuta, dice... Mi nombre es Luis Antonio Arce Guaricela. Yo soy, como dijo mi hermano, un minuto menor. Él es más viejo que yo, pero... Pero esa musicalidad que llevamos en la sangre, oiga, eso se despertó más o menos cuando estuvimos, creo que en Guayaquil. Empezamos a unir las voces, empezamos a generar un poquito de alegría al corazón y dijimos, esto nos gusta, bueno, busquemos como trabajo el arte de la música, ¿no? Las primeras presentaciones de nosotros fue acá en Girón, cuando participamos en festivales de la canción, pues, acompañábamos a las hermanitas Pacheco, hermanitas Dolmedo, hermanitas Valdivieso, compartíamos con Carlos Arevalo, Benigno Ávila, que también formaban un dúo y tocaban. Y esas fueron nuestras participaciones, oiga, y para mala suerte siempre perdíamos nosotros. No, yo ya con el Enrique Mium, yo ya comencé a tocar. El Enrique me dice, tú métele el rey quinto, yo le meto la guitarra. Y así fue, pues, y salí un poquito más hábil para el rey quinto y fue donde le di duro. Y nuestra, como decía el Enrique, nuestras primeras presentaciones fueron allá en Guayaquil, en Radio Cristal. Ahí aprovechamos Radio América, Radio Cóndor, otros eventos también. Nosotros no creo, nos merecemos demasiado, pero hemos puesto un granito de arena para incluso ser condecorados, como el día de ayer, que ya agradecí bastante. Y reconocidos, muchas gracias. Dios le pague a Girón, a mi tierra. Ese empeño quisiera que pongan a las autoridades, de incentivar al joven, de incentivar a los que les gusta, de incentivar con algún material moral. Tomarnos en cuenta que es la base, porque hay madera en Girón para cantar, para tocar, para interpretar, para alagar al público, para todas las cosas que son buenas dentro del arte. Tenemos galardones, dando gracias a Dios, de parte de algunas entidades, como del municipio de Cuenca, la comunidad de Ñamarín, tenemos de Girón. Tengo un recuerdo muy grato de Fernando Pinos, de Don Termo Pinos, César Pinos. Querido hermano, la ilustre Municipalidad del Cantón Girón nos ha hecho el homenaje más brindado de la vida que nosotros nos hemos merecido quizá. Y me ha encargado que te entregue este reconocimiento y esta plaquita. Muchas gracias, tierra mía. Muchas gracias, autoridades.